Segunda salida del Deportivo Cali en la liga, primera victoria de local, marcan gol los tres extranjeros que jugaron hoy con el Deportivo Cali, Johan Guales saca su arco en cero por segunda ocasión, de esto y mucho más, hablamos con los hinchas del Deportivo Cali al estilo TDAH. Amigo, una consultica aquí para tiempo del hincha, bueno, una victoria importante, 4 por 0, ¿sirve para ilusionarse? Pues claro, claro, siempre cuando juega el Cali uno tiene que esperar que esos manes vayan y suben la camiseta y eso lo hicieron hoy. Bueno, son dos partidos que se gana, se saca el arco en cero, dos números importantes, pero eso recién arranca. Como dicen, Cali es Cali, lo demás es, ya sabe. Los tres extranjeros hacen gol, ¿es importante porque al extranjero siempre se le exige más? Vea, son 11 que juegan, solo porque traen extranjeros no quiere decir que es el equipo, es todo el equipo, papi. En su opinión, Johan Guales lleva sacando el arco dos veces en cero, ¿tiene que ser titular darle continuidad o cuando venga Pablo Mina hay que colocarlo? No, hay que jugarlo, hay que darle chance a los jóvenes que jueguen, especialmente cuando ellos van y les ponen todo ahí, muchacho defendió bien ahí. ¿Su balance de lo que fue esta victoria, esta golea del Deportivo Cali? Fue un partido bueno, un partido que para el Cali tuvo buen trámite, lo importante es que se ganó y se gustó, que fue lo importante. Muchos dicen son dos victorias frente a rivales chicos, para rivales chicos hay que ganarles así, con contundencia. No, a todos, a todos hay que ganarle porque para jugar hay que ganarle a todos. Ahora el equipo fue muy criticado al principio porque no se le hicieron grandes contrataciones, ¿alcanza con lo que se tiene ilusión a este buen arranque? Le falta, le falta, le falta jugadores para pensar en seguir sumando. Entre las cosas que hay que corregir, ¿cuál sería? ¿Qué hay que corregir? Pues hay varias, como por ejemplo tener otro delantero, porque se lesiona a Dileno, quedamos fly. Y en la pregunta del día, Johan Guales lleva dos partidos con el arco en cero, ¿hay que dejarlo o cuando venga Pablo Mina hay que colocar a tapar a Pablo Mina? Hay que dejarlo, hay que apoyar lo nuestro, hay que apoyar lo nuestro. Ahora, en su balance, ¿el equipo le alcanza con lo que tiene para pelear a los rivales grandes o solamente hacer con rivales chicos? No, tenemos para pelear el torneo y con lo grande y con los chicos. ¿Quién quiere hablar aquí? Miremos. Bueno amigo, aquí es su opinión para Tiempo de Linche, una victoria, una goleada importante, ¿qué opina? Sí, se hizo, se jugó un buen partido y ojalá sigan en esa racha. A ver, la Junta Electiva fue muy criticada por no haber traído refuerzos, pero al equipo, ¿ilusiona este arranque? Pues sí, sí, vamos a ver qué pasa con el equipo, ojalá sigan en ese ánimo que van. Ahora, la pregunta del día, Johan Guales lleva dos partidos con el arco en cero, ¿hay que dejarlo en la titular por la confianza que se tiene o cuando venga Pablo Mina tiene que ser titular? Dale la confianza, la está haciendo bien y pues ojalá sigan en ese buen nivel que tiene. Tenemos arquero y pues que sigan en ese ritmo. Y vamos Cali. ¿Con su opinión de esa victoria? No, el Cali jugó muy bien, creo que es un equipo pequeño, pero es un buen partido. Pero dicen que los equipos pequeños hay que ganarle con contundencia. Se les crece al Cali, pero se ganó la confianza el equipo. Johan Guales tiene que ser titular o hay que darle la oportunidad a Pablo Mina. Bueno, tenemos las nuevas generaciones de hinches del Deportivo Cali. ¿Balanza esta victoria? ¿Qué te pareció el equipo el día de hoy? Muy bien, yo creo que el arquero Valens debería ser titular para el próximo partido. Ilusión al arranque, son dos victorias con goleada. Sí, yo creo que en esta campaña podemos llegar a ser campeones. Muy bien, una pinozita del partido, por favor, para tiempo del hincha. Bueno, su balance, lo que fue esta goleada el día de hoy. Ah no, un buen inicio de campeonato, gracias a Dios. Tenemos que seguir adelante, el equipo no puede desentonar. Y no, vamos por bien ahora, bien gracias a Dios. Empezando ahora el torneo, iniciando el campeonato y tienen que seguir así. Había mucho pesimismo cuando se arrancó el torneo por el tema de que no habían refuerzos como tal. ¿Se le crea a este equipo? Pues sí, ahí poco a poco el técnico viene trabajando en ese esquema, en los jugadores. Pues fortificando las líneas y todo eso. Y entonces, pues no, muy bien, gracias a Dios. Y claro, pues había mucho pesimismo, pero no, ahí vamos poco a poco en adelante. Y es muy importante empezando ya a 6 de 6. Y ahí vamos, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué opinas de la victoria del Cali hoy? Bien, porque el Cali desde hace rato casi no gana. Y pues entonces hoy fue un día muy bonito. Ustedes tres vienen en familia, ahora el equipo. Qué lindo volver a ver a las familias aquí en paz. Claro, ojalá y se vuelva a repetir. La verdad es que queremos ver el estadio lleno y todos motivados, acalentando el equipo. Bueno, y usted supongo que es quien manda aquí este tema, ¿no? Le damos al Deportivo Calión de Nación. Uy, hermano, ¿dónde nació? Desde mi crianza a la niñez de uno, mano. Que se nació con ese puror, de ese amor al Deportivo Cali. ¿Ilusiona el arranque del Deportivo Cali hoy? Uy, claro. No, desde ahora ocho días, desde Caramanga, que jugaron bien y todo. Y se ve, pues, de que va a ser un equipo que va, a medida que va jugando, se van viendo los movimientos del equipo. En Tiempo del Hincha nos unimos también a las buenas campañas que hay en el fútbol. Hoy hay una campaña aquí que tiene en varios sitios del Deportivo Cali que dice, apoyemos, no insultemos. Bueno, bienvenido a Tiempo del Hincha. Explíquenos la campaña que consiste. Bueno, buenas noches por la intervención que nos da aquí. La verdad es que queremos que todos los hinchas del Cali que vengamos aquí al estadio, pues, tengamos un buen comportamiento ante el equipo. Sabemos que por un momento no hay buenos resultados, pero no es el hecho de insultar o al amigo o al jugador. Lo importante es venir a divertirse acá en familia y si ganó, magnífico, y si se perdió, pues, tratar de mejorar esa parte. En Tiempo del Hincha apoyamos las campañas de fútbol en paz que traen los hinchas. Este fue las reacciones de los hinchas de Deportivo Cali 4, Jaguares de Córdoba 0.